Hola, equipazo, ¿Cómo están? Saludo con campanitas, ¿Por qué no le puse el silencio a mi teléfono? Qué bueno, son agradables esas campanitas, ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañen, mi querido Carlos Castellanos, ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Blanca, pues hasta pareció parte de la producción, si no hubieras dicho nada, no se hubiera notado, pero sonó bastante bonito, de hecho, ¿Qué tal amigos del equipazo? ¿Cómo les va? Ah, esperamos que también, igual que nosotros, estén de muy buen humor, porque pues al final de cuentas, hay que tener siempre buena cara, todo de alguna o de otra manera, va transcurriendo en esta vida, y simple y sencillamente lo único que lo hace diferente es la actitud con la que afrontemos todas las cosas, así que, pues, venga, con ese ánimo, con este gusto de siempre, les damos la bienvenida, nosotros ya listos para informarles. Así es, sí, convencidos porque hay muchísima, muchísima información, el primer hashtag en tendencia de hoy es SATIP, se refiere al sistema de administración tributaria, y a esta petición que han, pues, que ha hecho la Secretaría de Economía, o a los, a los, a las empresas, ¿No? De que los, ¿Perdón? A los patrones, decía. A los patrones, sí, de presentar la constancia de situación fiscal, para que tengan la constancia de situación fiscal también los empleados, a mí esto es algo que me extraña mucho, porque en teoría debería tener conocimiento la autoridad, pero lo cierto es que yo en los últimos tiempos haciendo trámites he tenido que ir a sacar constancias de situación fiscal para ciertos trámites administrativos en el Seguro Social y tal, en las Afores y demás, este, al, a las oficinas del SAT. Hay bastante gente habitualmente, en algunas, pero la atención es así de rápido, muy rápida, de verdad, muy, muy rápido, te atienden incluso sobre la fila, te piden la identificación o lo que vas a hacer, y antes de que ya ni entras a la oficina salen, y si todo está bien, ya te entregan tu constancia en el exterior del, del, del edificio, eso me pasó en una de las dos ocasiones. En la otra de las ocasiones fue un poquito más complicado que eso, porque había que pedir más cosas, pero en términos generales, tengo que decir, porque esto se hace con Hacienda, con el SAT, que este, el servicio es muy eficiente. De ahí, a que esto parece más bien una ocurrencia de último momento, casi, casi, que se les ha solicitado a las empresas y a los trabajadores, esa es otra cosa, porque entonces, toda esta eficacia de la que estoy hablando, se pierde en un tris ante las multitudes, Carlos. Efectivamente, es que somos muchos, lo hemos mencionado aquí una y otra vez, y resulta que en efecto, en las empresas, desde hace por lo menos ya un par de meses, por lo menos así ocurrió en la empresa en la que trabajo, pues nos pidieron esta constancia de situación fiscal, hay que tramitarla en las oficinas del SAT, y para poderla tramitar, bueno, pues muchas personas estuvieron sacando citas, pero el problema es que hay bastantes trámites que hacer en el SAT, y pareciera ser que se juntaron las cosas, porque no solamente era el asunto de las constancias de situación fiscal, también se llevan a cabo los trámites para la renovación de las e-firmas, lo que antes se conocía como la FIEL, la firma electrónica, también se tienen que hacer trámites para el registro federal de contribuyentes, en fin, son una serie de trámites que al final te complican todo, ¿por qué? Pues porque coincidió, yo no sé por qué razón se les ocurrió hacerlo todo al mismo tiempo, pues coincidió que en las empresas empezaron a solicitar esta constancia de situación fiscal, pero al mismo tiempo se venía el asunto de la declaración para las empresas morales, y luego la declaración para las empresas físicas, y a eso añádanle los otros trámites que le he comentado, el trámite para la e-firma, el trámite para el RFC, en pocas palabras, se lo digo por experiencia propia, porque yo tramité la e-firma hace ya algunos años, dos o tres años aproximadamente, pero por cuestiones que ni siquiera yo mismo entiendo, perdí la USB en donde está mi e-firma, y ahora para poder renovar mi e-firma, pues estoy en una fila virtual que tiene, según los números del SAT, como tres mil personas adelante de mí. Y eso ya llevo como dos meses aproximadamente en esa fila virtual, y cada vez que ingreso al SAT me dicen, no, mi chavo, pues siga usted teniendo paciencia, porque todavía no lo vamos a atender. Hay que ser honestos, la realidad es que la constancia de situación fiscal la estuvieron tramitando, lo digo porque yo quería tramitar esa situación, esa constancia de situación fiscal, quería sacarla de internet, internet, pero para bajarla de internet necesitas tener la e-firma y el RFC, y entonces pensé, pues de una vez voy a tramitar mi e-firma, pero pues al final de cuentas, imagínate si yo estuviera esperanzado a que me dieran la cita para tramitar la e-firma y después descargar mi constancia de situación fiscal, pues no lo habría hecho todavía, por eso digo que, en honor a la verdad, en el SAT, para quienes estaban pidiendo las constancias de situación fiscal, no necesitábamos hacer cita, solamente teníamos que irnos a formar, eso sí. Y en efecto, así la pude obtener, y como bien lo mencionas, fue rapidísimo además, pero el problema son los demás trámites, y el problema es que empiezan a llegar los términos, y muchas personas no han tramitado la constancia de situación fiscal, y por eso algunos medios, como el Reforma, empezaron a publicar notas que tienen que ver precisamente con el asunto, subrayando sobre todo las largas filas que existen, kilométricas filas para obtener lo que algunos califican como una ocurrencia de Raquel Buenrostro, que es la constancia de situación fiscal. Aquí el asunto es que el documento es muy importante, porque si no posee el empleado la constancia de situación fiscal, en la empresa ya va a llegar un momento, que si no me equivoco es el mes de julio, la fecha límite, pues ya no le van a pagar a los empleados. Por eso es importante, por eso se ha vuelto SATIT, uno de los hashtags en tendencia de hoy, porque hay un tutorial en YouTube para que la gente pueda bajar y descargar su constancia, hay también una aplicación que se puede descargar para los dispositivos iOS o Android, pero el punto es que si usted no cuenta con la e-firma o con el RFC, pues no puede descargarla y entonces tiene que acudir al SATIT, por eso es que son kilométricas las filas, porque quienes queremos corregir nuestra situación, que por alguna situación no tenemos en orden el RFC o la e-firma o porque la hayamos extraviado, pues no podemos tramitar eso. Pero la constancia de situación fiscal, y esto es lo importante, y es lo que se da a conocer, se puede ir a tramitar sin necesidad de cita. Así que tómenlo en consideración nuestros amigos del equipazo, que todavía no la hayan tramitado y que tengan que hacerlo, pueden acudir a las oficinas del SAT, por lo menos en la Torre de Caballito, que es a la que yo acudí, aquí en la Ciudad de México, por supuesto, sin necesidad de cita, solamente sí hay que irse temprano a formar, pero de esa manera pueden tramitar esta constancia de situación fiscal, indispensable para que le sigan pagando. Así es. Dice Carmen Castro que la constancia de situación fiscal la piden las empresas para poder deducir la nómina y que coincida la información que tiene el SAT con la que declara el trabajador. Ese requerimiento está desde inicio de año y se estuvo dando prórroga desde enero y el SAT finalmente dijo hasta aquí. Efectivamente, el SAT o el Servicio de Administración Tributaria tiene que realizar o requiere realizar una actualización del código postal que se tiene registrado en el ERFC ante las instituciones, por eso que se está solicitando, tal como lo dice Carmen Castro. El caso es que frente a las largas filas y frente a este encabezado que sacó el diario Reforma, bueno, pues se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. El otro hashtag que corrió a cargo del presidente de la República o de la gira del presidente de la República este fin de semana, el siguiente hashtag es Sinaloa. Y ha estado en la, pues hay que decirlo como es, en la comidilla todos los días, por lo que pasó primero, pero sobre todo y mayormente por lo que dijo el presidente respecto a lo que sucedió. Vayamos desde el principio, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que un grupo armado, 10 hombres aproximadamente armados con cuernos de chivo además, instalaron un retén sobre la carretera Badiraguato, Badiraguato le suena familiar, bueno, es Badiraguato, Guadalupe y Calvo, en donde detuvieron el paso del convoy de prensa que cubría las actividades del presidente López Obrador. Estos 10 hombres, estas 10 personas armadas, le preguntaron al conductor que si llevaban armas y les dijo, no, son periodistas, somos periodistas que van o son periodistas que llevan cámaras y para la gira, la presentación o el acto del señor presidente. Ah, ok, pues pásense, pero les pusieron a uno de sus efectivos, una persona mayor se subió en el autobús o en la camioneta con ellos para acompañarlos un tramo del camino, ni después se bajaría. Ante esta irregularidad, el presidente dijo, pues, dijo varias cosas, una que, pues, no le ha pasado nada, que no era para tanto, y que habían hecho un escándalo del asunto. Este último es lo que ha sido más cuestionado, ¿no, Carlos? Porque muchos lo han interpretado como, ¿cómo hacen un escándalo de que haya efectivos no militares, sino del narco haciendo retenes en la carretera? Pues, no, tienen por qué hacer escándalo, o sea, no hay problema, porque no pasó nada, ¿no? El problema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo, siempre trata de bajarle el volumen o de minimizar lo que ocurre. En este caso, el asunto se da a conocer porque Alberto Morales, el reportero del Universal, iba en esta camioneta junto con otros compañeros reporteros. Y dicho retén, en donde los detuvieron, se encontraba a unos 30 minutos del rancho La Tuna, que es en donde vive la señora madre de Joaquín Guzmán Loera, la señora María Consuelo Loera. Bueno, le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el particular cuando estaba ya de gira, allá en el norte. Y lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador es que este tipo de cosas ocurren en algunas regiones del país. En un tuit de Pascal Beltrán del Río está, y vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. Aquí, la primera reacción ante lo que le comentaron los reporteros, porque el presidente no lo vivió, él se fue en helicóptero. Y, pues, quienes sí vivieron esa escena fueron los reporteros. Esto contestó el presidente cuando le cuestionaron sobre el particular. Pero el hecho de que ustedes creen a los conservadores, porque si ustedes les creen a los conservadores, pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión. ¿Y el hecho de que utilicen uniformes, tácticos, equipos, que se suponen Amazon del Ejército? ¿Qué le dicen? ¿Cómo lo tomo? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder. Pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa. Los grupos no tienen control del territorio del país. No, 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 no. Eso lo piensan los conservadores. Ya, yo no soy, yo no soy Felipe Calderón. Entonces el gobierno les creen a los conservadores. Ahí está lo que dice el presidente a bote pronto, de entrada. Una declaración, pues desafortunada como siempre, porque dice el presidente, no hombre, eso ocurre en Jalisco, eso ocurre en otros lados. O sea, el presidente está afirmando que ese tipo de retenes son algo común, son algo normal. Y además lo está avalando de alguna o de otra manera. Y dice, no les crean a los conservadores, yo no soy Felipe Calderón. Una salida bastante fácil y desafortunada para un presidente de la república, que lo que hace de alguna o de otra forma es darse la vuelta o darle la espalda a los problemas de este país desafortunadamente. Primero se sale por la tangente, porque no responde propiamente. Le baja, en este afán de evitar que cualquier cosa negativa se relacione con él o con su gobierno, pero primero en ese orden, con él o con su gobierno, normaliza un asunto que no tendría por qué suceder para empezar. Legal. Así es, es ilegal, absolutamente ilegal. Y pareciera, como tú decías, que lo está avalando. Y para acabar, no solamente le sacó la vuelta o se salió por la tangente, sino que además lo convierte en una cuestión de carácter político. Por supuesto. Para golpear a sus opositores y demás. Pero no resuelve. No da soluciones, no da... No pasó nada, hombre, no pasó nada. No, pero ¿y qué tal si otra vez sí pasa? ¿Qué va a decir? Pues lo que pasa es que ya han pasado cosas, mi querida Blanca Lolbe. ¿Cuántas veces no han muerto inocentes que han sido rafagueados por este tipo de retenes que para el presidente? Ah, pues son comunes, se pasan en Jalisco, no nada más en Sinaloa, en todos lados. Y tienen razón, es verdad, pasan y son, pero no deben normalizarlos. Hablar en ese tono como si fuera lo normal y tenemos que aceptarlo como tal normal, sin un compromiso por parte del gobierno de decirlo de manera reiterada, de acabar con ese tipo de prácticas. Porque esto ocurría desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Recuerdo que en un pueblito en Michoacán, no recuerdo el nombre, pero se hablaba de que para evitar precisamente que te detuvieran en el reteno, que te fueran a agarrar a balazos, si ibas con tu familia en un coche, en una camioneta, fueras con las ventanas abajo, para que los sicarios o los efectivos, o como les quieres llamar, o los halcones, vieran que era familia y así no te hacía nada. Efectivamente. Por si fuera poco, mi querida Blanca Lolbé, no se quedó con esa declaración el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera de este lunes 30 de mayo, habló otra vez, y como lo veíamos en el cartón, nuevamente la salida fácil del presidente es yo no soy Felipe Calderón, como si con eso exorcizara a todos los demonios. Veamos y escuchemos. Y un escándalo, ¿no?, por un reteno. Esa era la nota principal. Y difundir que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Este, él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo. Y él permitió de que hubieran masacres. pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo. Como dice Curiosidades M, nada más son grupos delincuenciales con armas largas que detienen a quien quieran. No exageren. Esa es la lógica de nuestro presidente y es tragicómica. Fíjate que Felipe Calderón llegó y, como dice el presidente, declaró la guerra al narcotráfico creyendo que esa iba a ser la solución al problema del narcotráfico que había venido creciendo, que ha venido creciendo desde mucho tiempo atrás y cada día que pasa es mayor. ¿Por qué? Bueno, porque predomina la impunidad y la falta de capacidad de gobiernos que van y vienen y que no pueden hacer nada. Y llegó, Felipe Calderón aplicó eso con la ayuda de, la ayuda entre comillas de García Luna y todo lo que quieran y manden, creyendo que iba a ser la solución o por lo menos así vendió la idea más bien. Y el presidente López Obrador exactamente lo mismo. Cree que la, o sea, lo que quiero decir es que todos, todos, todos los políticos, todos los que llegan ahí a la silla del águila creen que traen la solución a todos los problemas. La solución mágica a todos los problemas y que la suya es la buena. Y se van y resulta que no fue la buena. Y entonces llega el otro a criticar al que, al que fue el pasado, al anterior, cosa que por cierto no se había visto nunca tanto como la hemos visto actualmente. Es una buena manera de, de dar este, pues de sacarle la vuelta, ¿no? Otra vez de salirse por la tangente y de no enfrentar la realidad de otra manera. pero es el estilo del presidente, es decir, de no dar soluciones específicas, concretas, con resultados también específicos y concretos, no por ahora. Aquí siempre hemos dicho que los programas, lo que está haciendo el presidente de tratar de rescatar a los jóvenes, este, ofrecer más oportunidades, que si jóvenes construyendo el futuro, lo que quieras y mandes, puede que haya resultado, pero sea muy largo plazo. y mientras, lo otro crece, ¿no? La mala hierba crece. Es que, ahora que lo escucha uno al presidente diciendo, es que nunca atacaron ellos las causas, pues no, presidente, ellos no atacaron las causas, efectivamente, tiene usted toda la razón, pero creo que ahora, además de atacar las causas, pues se tendrían que combatir las consecuencias, y eso es a lo que se le saca la vuelta por completo, desafortunadamente. Y, un punto más, tú decías hace un momentito, pues es que llega el siguiente presidente y siempre es lo mismo, le echa la culpa a la anterior. Aquí hay que reconocerle algo al presidente Andrés Manuel López Obrador, él prácticamente no culpa de nada a la anterior. Ah, no. Enrique Peña Nieto, tiene ya hasta una visa de un tipo especial para estar allá en Europa, ¿no? Que se la dieron en España. En España. Ajá, se la da a personas distinguidas. Ah, con mucho dinero. Eso sí, sí, gente que tiene cierta distinción, tienen una visa especial. Pero qué curioso que ese señor no tiene absolutamente nada que ver con ese problema. No, y no es que yo quiera defender a Felipe Calderón, ustedes saben lo que pienso de Felipe Calderón y que en muchas ocasiones lo he insistido aquí, el señor debería quedarse callado. El problema es que el propio presidente López Obrador lo sigue levantando y levantando y levantando. Eso lo único que hace desde mi muy particular punto de vista es seguir reforzando la idea que he tenido de toda la vida, de que son exactamente pues la misma cosa. Nada más que unos le juegan al policía bueno y los otros le juegan al policía malo, pero al final de cuentas nos llevan entre las patas a todos los ciudadanos y mientras los fans de uno o de otro lado le sigan celebrando, le sigan aplaudiendo lo que hace uno y sigan manifestando con nostalgia que según lo que se hizo fue muy bueno, mientras sigamos enfrascados en esa gluchita de declaraciones o de narrativas, pues nada va a mejorar en ese ámbito y por desgracia eso es lo que está pasando. Pero bueno, ese es el presidente que tenemos. Hay quienes dicen que este tipo de declaraciones como la otra que hizo hace algunos días donde decía que el neoliberalismo no era tan malo, el problema era la corrupción del neoliberalismo, otro asunto que va y le pega directamente a la base ideológica de quienes votaron por él en espera de un cambio de verdad de régimen. El problema pues es entonces que, y voy a repetir lo que a muchos no les gustó que dijera, López Obrador se está convirtiendo en un Vicente Fox más. Esto de que mencionas de Enrique Peña Nieto me da pie de que no lo toca prácticamente, no lo menciona, lo menciona muy poco y nunca tanto como Calderón, Calderón es su villano favorito. Siempre ha existido como la sospecha, muchos hablan de que hubo un pacto entre ellos dos de un pacto como de no agresión, ¿no? El famoso primor. Ajá, el famoso primor efectivamente y a veces cosas como la que sucedió porque también traemos una nota pero la voy a adelantar en el sentido de que el asunto de la Casa Blanca quedó resuelto muy fácilmente, simplemente se les se sancionó a los funcionarios que participaron en todo lo que era el juicio porque no presentaron los papeles correctamente, no hay mayor sanción, el asunto queda archivado, olvidado, ya no se sigue más el asunto de la Casa Blanca que tanto escándalo y que el mismo López Obrador en ese entonces oposición golpeaba tanto y tanto y tanto con el asunto, bueno, pues ya en este periodo de gobierno queda archivado porque y nada más tienen que hacer labores de trabajo de servicio de trabajo social estos funcionarios que no conformaron adecuadamente el expediente así de risible y una última cosa también mencionabas a García Luna o mencionábamos a García Luna y esta lucha contra el narcotráfico y lo que dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador Lili Tellez ustedes la conocen la muy polémica Lili Tellez senadora de la república escribió un tweet con una fotografía donde precisamente el presidente está saludando a la mamá del Chapo Guzmán en ella escribe en el tweet escribió esto fue el 29 de mayo en la narcopolítica García Luna es un bebé de pecho comparado con López Obrador claro pero ese fue otro que generó mucha polémica en las redes sociales solo por eso lo menciono sí bueno pues ahí está el asunto por estas razones Sinaloa se convirtió en hashtag en tendencia de hoy y ahora todo es culpa de los cretinos conservadores que lo único que quieren es desprestigiar al presidente del pueblo bueno que por cierto ahora que estuvo de gira allá en el triángulo dorado dijo el presidente que ya no quería que le dijeran triángulo dorado como si triángulo dorado tuviera una connotación negativa tiene la connotación que le da lo que ocurre en el lugar pero vaya la línea 12 del metro era conocida o es conocida como la línea dorada eso tendrá también una connotación negativa evidentemente no pero el presidente López Obrador que a lo único que se ocupa o de lo único que se ocupa es de cosas que no tienen la mayor importancia pues dice ya no quiero que le digan el triángulo dorado porque se estigmatiza la gente pues perdón pero insisto eso no tiene nada de malo decirle triángulo dorado hasta pues dorado viene de oro puede ser muy bueno pero dice no ya quiero que se le diga el triángulo de la gente buena y trabajadora híjole verdad de verdad que ya no sabe uno si reír o llorar dices que como dijiste que trata de ignorar lo que no tiene importancia o de algo así dijiste las cosas sin mayor importancia en ese momento yo pensé dije bueno es eso o más bien trata de disfrazar no porque es como disfrazar política como disfrazar las cosas para que no llamen la atención por negativas no sino positivas no es tan malo resaltar lo positivo pero pero es malo cuando es una mentira no y que tiene de malo insisto yo triángulo dorado pues sí y quién va a decir qué triángulo de la gente este qué buena y trabajadora porque entonces van a decir los del sur y los del centro y los del este y los del oeste y a nosotros por qué no nos dicen así no todos podríamos empezar a protestar bueno el siguiente hashtag en tendencia de hoy es Agatha que tuvo pues con las manos en la puerta y muy estresados todo el fin de semana varios estados del país del pacífico particularmente y más específicamente al estado de Oaxaca porque parecía venir con mucha potencia a veces dan sorpresas a veces estos fenómenos meteorológicos vienen muy tranquilitos y de repente algo pasa es una combinación de temperaturas con vientos y con cosas que eventualmente no se pueden prever Carlos que adquieren mucha fuerza y la previsión era que entraría a las costas oaxaqueñas con una categoría 2 si sucedió lo que sucede en muchas ocasiones que cuando tocan tierra pierde fuerza y entro con categoría 1 esto no quiere decir que no haya causado estragos que sí que los causó que pues la gente tuvo que guarecerse durante bastantes horas entró este el lunes por ahí de las 3 de la tarde si me memoria no 3 y media una cosa así entró Agatha en categoría 1 no como se esperaba categoría 2 por fortuna el servicio meteorológico nacional informó que el huracán Agatha y esto es lo más reciente se ha degradado a tormenta tropical va a mantener lluvias puntuales extraordinarias en Oaxaca lluvias torrenciales en Chiapas intensas en regiones de Guerrero Tabasco y Veracruz así como muy fuertes en localidades de Campeche Quintana Roo y Yucatán a las 22 horas de este 30 de mayo del 2022 tiempo del centro de México Agatha se degradó a tormenta tropical y se ubicó a 65 kilómetros de Puerto Ángel y a 105 de Salina Cruz Oaxaca con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 se desplaza hacia el noreste con una velocidad de 13 kilómetros por hora pues ahí está así se veía la tarde de este lunes así se presentía antes de que tocara tierra vientos bastante fuertes de inmediato por supuesto se implementaron acciones para resguardar a las personas entre ellas por supuesto pues aerolíneas cancelaron 27 vuelos con origen y destino a Puerto Escondido y a Huatulco Oaxaca esas fueron algunas de las consecuencias la cancelación de 27 vuelos de diversas aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue que se informó que por el huracán Ágata las aerolíneas cancelaron 27 vuelos con origen y destino a Puerto Escondido y Huatulco Oaxaca ya veremos cómo se va desarrollando pero por lo pronto ya es tormenta tropical y esa es buena noticia no se ha reportado hasta este momento ninguna persona afectada esa es todavía mejor la información Hubo sí deslaves eso sí afectará algunas comunidades que quedan temporalmente pues con las comunicaciones afectadas por estos deslaves pero pues esperamos que se arreglen pronto sobre todo en los caminos rurales ya no estoy hablando de Puerto Ángel no estoy hablando de estos lugares que están perfectamente bien comunicados sino de comunidades más apartadas de los centros urbanos es el primero el primero de la temporada estamos en la A aquí tenemos que un largo camino por recorrer así es que pues solamente estar muy atentos a los que sigan porque pues la temporada ya está aquí efectivamente muy muy atentos Agatha por eso ya tormenta tropical fue hashtag en tendencia de hoy sí porque se habló mucho de Agatha desde el domingo todo el lunes en fin fíjense que Jaime Rodríguez Calderón el bronco se acuerdan que salió pues lo sacaron prácticamente de la tras las rejas donde estaba la prisión donde estaba detenido para llevarla a una atención médica tuvo una operación y ahora está nuevamente con una operación pero estoy y por eso lo quiero decir ahora porque estoy viendo información reciente de que el exgobernador está en condiciones de salud inestable está delicado de salud después de esta segunda cirugía de colon que se realizó el pasado 28 de mayo está respirando con ayuda de oxígeno le han colocado una zona nasogástrica y un catéter venoso central presenta líquido en los pulmones que en su si no mejora podría desarrollar neumonía se ha señalado que su estado de salud es delicado desde la primera cirugía y ahora se le vuelve a complicar la segunda intervención con un derrame pleural bilateral o sea el líquido en los pulmones con tendencia a consolidación también se lee en el reporte que presentó sangrado interno se ha solicitado transfusión en dos ocasiones para que se dé paso a la recuperación pero no ha funcionado del todo ya tiene 29 días internado en el hospital universitario allí en Monterrey Nuevo León la familia notificó el sábado que el exgobernador tuvo complicaciones relacionadas con el proceso quirúrgico al que se le sometió así es que está pues delicado el exgobernador de Nuevo León en condiciones de salud inestables así el panorama como lo acabo de leer suena bastante complicado bastante complicado efectivamente y pues estaremos pendientes de la salud del exgobernador del estado de Nuevo León por supuesto que sí claro que sí y bueno gracias a Curiosidades M a Carmen Díaz dice que Enriquito cuenta con una visa o pasaporte dorado por sus inversiones en bienes raíces en España si es cierto hablando de cosas doradas es eso Manuel Sánchez saludos cordiales equipas informativos desde Toluca muchas gracias Edith Cervantes también que anda por acá Ticheralma Monterrubio muchas gracias que bueno que nos acompañe lo mismo que el Ticherector Adriana Galán Gutiérrez muchas gracias por acompañarnos Diana Cantú también nos saluda muchas gracias y feliz inicio de semana también para Diana Cantú Antonieta Carreón también muchas gracias Rocío Rodríguez Saúl S hace tiempo que no veíamos por acá Saúl S bienvenido bienvenidos todos gracias gracias por acompañarnos gracias por estar y por formar parte del equipazo informativo recuerden que por supuesto sus donativos son parte fundamental de este espacio en el que decidimos quitarle los comerciales para que no se interrumpieran los videos o para que no tuvieran que tardar y esperar antes de poder ver nuestro espacio y en realidad no significaba la monetización nada para nosotros y por eso es que preferimos no monetizar estos videos en YouTube y pues simple y sencillamente nos atenemos a sus aportaciones gracias por ellas a sus aportaciones de buena voluntad día mundial de la esclerosis múltiple cada 30 de mayo esto fue impulsado por la federación internacional de esclerosis múltiple y como todos los días de esta naturaleza es para ser consciente en la población sobre esta enfermedad que afecta más de 2 millones de personas en el mundo muy bien vámonos a la siguiente efeméride del día de hoy corresponde también a este 30 de mayo día internacional del síndrome Prader-Willi el 30 de mayo se conmemora este día con la finalidad de generar conciencia entre la población acerca de esta que es una enfermedad poco frecuente originada por un fallo en la expresión de genes del cromosoma 15 la alteración genética ocasionada por esta enfermedad fue reseñada clínicamente en el año 1956 apenas bueno también este 31 de mayo es el día mundial sin tabaco se celebra en todo el mundo y es pues para informar al público acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras las actividades de la organización mundial de la salud para luchar contra la epidemia de tabaquismo y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana y proteger a las futuras generaciones día mundial sin tabaco seguramente escucharemos mucho hablar a lo largo de este 31 de mayo del asunto pero una de las cosas ciertas es dos cosas ciertas una se ha incrementado de manera muy notorio las adicciones y una de ellas es la del tabaco y la segunda la nicotina es uno de los adictivos más es una de las cosas a las que se hace adicta la gente de manera más rápida así es que mejor no empezar para no tener que luchar para terminar y es un negociazo como se rasgan las vestiduras con el asunto de la marihuana cuando en realidad es mucho más peligroso el alcohol y es mucho más peligroso el tabaquismo también pero como detrás de ellos hay industrias multimillonarias pues evidentemente ya parece que las van a prohibir ¿verdad? Solamente es el asunto del dinero una información importante ¿se acuerdan que la glorieta de la palma ya no es tal? porque se murió la palma por pues algunos bichos que se les subieron y la infestaron desafortunadamente no pudieron controlar esa plaga que tenía y tuvieron que arrancar esa y algunas otras más bueno pues como parte de la consulta recuerden que ganó que se colocara en su lugar un agüeguete pues será el próximo domingo 5 de junio cuando se plante el agüeguete en la glorieta de la palma que paradójico ¿verdad? le vamos a seguir diciendo glorieta de la palma aunque haya un agüeguete esto después de que se realice un tratamiento en el suelo domingo 5 de junio se plantará el agüeguete lo vamos a plantar el domingo obviamente comienzan distintos trabajos previamente pero el domingo lo vamos a hacer y la idea es que sea un festival asociado a la plantación siembra de este agüeguete que quedará en la glorieta de la palma así lo dijo la propia jefa de gobierno jovencito 20 años tiene el agüeguete bueno tramo 5 del tren maya el muy polémico tramo 5 del tren maya la tala de selva virgen para abrir paso a este tramo 5 va a seguir detenida porque un juez eso es lo que se decía un juez federal ordenó la suspensión definitiva de las obras del ferrocarril entre playa del carmen y tulum hasta que se resuelva el juicio y esto podía tardar meses o hasta años el magistrado confirma su decisión de abril cuando paralizó de forma provisional en abril la construcción por falta de permisos ambientales ahora se inclina a favor de un grupo de buzos que presentaron una demanda contra el proyecto alegando que provocaron daño irreversible en el complejo sistema de cavernas cenotes y ríos subterráneos de la zona hace no mucho unas horas después de que salió esta determinación que se iba a conocer esta determinación del juez salió un comunicado por parte del gobierno federal y en este gobierno en este comunicado del gobierno del presidente López Obrador respondió a los amparos que se han presentado en contra de las obras del tramo 5 entre ellos esta suspensión definitiva y lo que anuncian es que continuará la obra del Tren Maya es lo que dice en el Twitter del Tren Maya continuará la obra de Tren Maya para orgullo del pueblo de México según la interpretación que ellos hacen de esta suspensión definitiva determinada por el juez es que es definitiva hasta será definitiva hasta que se entreguen los estudios de manifestación de impacto ambiental lo cual francamente me suena ilógico si la suspensión se dictamina porque no hay estudios o la manifestación de impacto ambiental es lo que no tienen que siga la obra mientras se entregan eso me parece una vacilada creo que es una interpretación tramposa por parte del gobierno federal pues más que una interpretación mi querida Blanca Lolbé es lo que ha venido haciendo el gobierno de la cuarta transformación cuando alguna sentencia o algún ordenamiento judicial no le es conveniente eso lo hicieron con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles se pasaron por el arco del triunfo una gran cantidad de suspensiones pues ahora siguen haciendo exactamente lo mismo y es que recordemos que en esta administración de la cuarta transformación como ellos dicen que es pues si hay algo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador es que él está tranquilo con su conciencia y que como eso es lo único que a él le importa lo que digan los demás le viene guango y por lo tanto pues él va a continuar haciendo las obras que necesita este pueblo y de esa manera pues se cura en salud diciendo no hay ningún problema dice la manifestación de impacto ambiental ya está en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por eso pues para qué nos detenemos mejor le seguimos y al rato ya les enseñamos la manifestación y ya esa es la manera en la que se respetan las leyes en este gobierno que mal ejemplo cuando estamos batallando contra la impunidad y contra es un modo de corrupción también pasar por encima de las leyes y las determinaciones de los jueces creo que era de los que en la secundaria decía más vale pedir perdón que pedir permiso algo así sí exactamente algo por el estilo nos faltó decir mi querida Blanca lo ve sobre el hashtag de Sinaloa ya me lo encontré aquí en la guía que de alguna o de otra manera esa ese desdén del presidente Andrés Manuel López Sobrador ese esos dichos de él de pues si eso pasa en todos lados y le preguntaba un reportero pero entonces el crimen organizado tiene el control no 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 eso es lo que quieren creer los adversarios para él ese tipo de retenes los llevan a cabo ciudadanos que consideran que tienen que revisar a personas para impedir que ingresen con armas a sus lugares donde ellos viven y por eso justifica el presidente que existan tales pero que creen pues que la realidad alcanza al presidente López Obrador y después del escándalo como él dijo pues el gobernador del estado Rubén Rocha Moya afirmó que ya habían detenido a cuatro por este retén en Badiraguato o Sinaloa cuatro personas detenidas por participar en este retén en una carretera en construcción que va de Badiraguato Sinaloa a Guadalupe y Calvo Chihuahua la captura de los posibles responsables fue informada por Cristóbal Castañeda Camarillo el secretario de seguridad pública de Sinaloa aclaró que será la Fiscalía General de la República sin embargo la que determine la probable participación de los detenidos entre los que hay un menor de edad bueno se trató de un retén con personas armadas ubicada cerca del camino a Bacacoragua donde se encuentra desviación hacia Huichiopan cerca de San José del Llano pero aquí el asunto es que pues si no son presuntos criminales entonces ¿por qué los detienen? Entiendo que también o sea lo que está en duda es si estos participaron en el retén pero en el operativo donde los detuvieron también encontraron autos que tenían reporte de robo y encontraron armas fíjate que me quedé pensando que cuando el presidente dice que se retén paz y que no sé que ahora que dijo esto de que son ciudadanos que vigilan a ver que la gente no entre con armas la pregunta aquí que me surge es y entonces estaba hablando el señor presidente que esos ciudadanos vigilen con cuernos de chivo pues es lo que hizo precisamente pues sí supone que no es legal el uso de esas armas en México ¿no? pues es que el presidente como dice una cosa dice otra blanquita perdón por el lenguaje de la chimoltrufia pero hace poquito que había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestionaba sobre los grupos de autodefensas ¿qué decía el presidente? no ¿cómo creen? pues si para eso está el estado para darle seguridad ¿cómo vamos a permitir que haya grupos de autodefensas? por fin somos o no somos pues es lo que te estoy diciendo es el lenguaje de la chimoltrufia confía mucho en la mala memoria que tienen los gobernados que tienen sus gobernados dice curiosidades no claro que no dice curiosidades M frase célebre del peje no me salgan con que la ley es la ley ¿puede decir? otra otra de tantas así es y mientras tanto hay mujeres que siguen buscando a sus desaparecidos y hubo una mexicana María Herrera Magdaleno que tuvo una visita con el Papa Francisco en el Vaticano para que esta mujer originaria de Pajacuarán Michoacán informara a la máxima autoridad de la iglesia católica de las desapariciones y la crisis de violencia que hay en nuestro país no solamente en Michoacán Herrera esta mujer le dijo al Papa que de ocho hijos que tuvo cuatro fueron desaparecidos mira que terrible dolor que cosa tan espantosa no sabe nada de Raúl Salvador Luis Armando y Gustavo desde hace más de diez años le entregó la carta e información al Papa en representación de miles de familias mexicanas con incluso los datos sobre el rezago forense de más de cincuenta mil cuerpos y restos sin identificar el Papa bueno pues le dio la bendición y pues aquí fundamentalmente es lo que lo que ella dijo en la carta que dice que ante la indiferencia de nuestros gobiernos dice las madres tenemos que salir a buscar con nuestras propias manos picos y palas una información un encuentro que se da cuando se rebasó por cierto la cifra de los cien mil desaparecidos en México y ojo no estamos hablando en este caso nada más de este gobierno este problema lo traemos arrastrando desde muchos años atrás efectivamente cambio de tema rápidamente hablemos de lo ocurrido allá en Ubalde el tiroteo en Texas en donde un hombre de dieciocho años con armas de grueso calibre con armas propias para la guerra o para los grupos del crimen organizado pues perpetró una masacre en una escuela primaria allá en Ubalde Texas se acuerdan que les decíamos aquí que ahora la discusión se estaba centrando en la actuación de las policías se estaba criticando bastante bueno pues es que resulta que imagínense nada más los pequeñitos hicieron llamadas al novecientos once durante muchos minutos más de diez llamadas y las autoridades asumieron el hecho como si se tratara de una situación de rehenes y no como una situación de lo que era de un tirador activo capaz de matar a personas ahora pues Greg Abbott dice que fue engañado por la respuesta de la policía al tiroteo en la escuela y está furioso por lo que sucedió me engañaron estoy furioso por lo que sucedió estuve en este mismo escenario hace algunos días y le estaba contando al público información que me habían dicho en una habitación a sólo unas yardas detrás de donde estamos ubicados en este momento escribí notas a mano en detalle sobre lo que todos en esa sala me dijeron en orden secuencial sobre lo que sucedió y cuando vine aquí en este escenario y le dije al público lo que sucedió fue una recitación de lo que mencionó la gente en esa sala conmigo y en pocas palabras pésima la actuación de las autoridades vamos a ver si hay responsables porque esa actuación costó la vida de niños sí por cierto que el presidente Biden fue a visitar a los pues a las víctimas hay dos tipos de víctimas las víctimas mortales y las otras que quedan traumatizadas ante hechos de esta naturaleza estuvo con ellos una convivencia junto con su esposa muy cercana y tal y ahí en Texas los texanos le dijeron que hiciera algo y dijo sí sí vamos a hacer algo pero todavía aún no dice aún no dice que bueno ya vienen las elecciones en los seis estados donde habrá elecciones para cambio de gubernatura serán el próximo 5 de junio y pues la cosa se está calentando ya el miércoles estaremos ya nos estará hablando de las campañas están ya en pleno cierre de campañas y por supuesto se empiezan a dar a conocer las encuestas y demás y también más escándalos que saldrán seguramente por ahí por ejemplo este increíble las diputadas de Morena que amenazan con quitar apoyos en Durango por no apoyar al partido a Morena por supuesto ah entonces ustedes apoyan a otro pues les vamos a quitar su apoyo vaya campaña tan limpia mi querido Carlos y qué bueno que las graba no sé en qué arte se les ocurrió grabarlas o si graban todo lo que lo que se habla todas las conversaciones que hay en esa oficina pero esta la grabaron y trascendió efectivamente pero no solamente esa blanquita porque como bien lo mencionas ya vienen las elecciones y evidentemente pues es parte del estilo de los políticos arrojarse tierra mancharse ay te dice muy decente por supuesto pues es que se arrojan más que tierra sí sonó bonito verdad porque todavía es horario familiar no ya no lo es pero no me gusta decir en pocas palabras le encontraron veinticinco casas a Marina Vitela la candidata de Morena en Durango los inmuebles están en tres ciudades de Durango y en uno de ellos en Gómez Palacio se ubica la empresa de la que son accionistas sus tres hijos nada más son veinticinco propiedades en las ciudades de Lerdo Durango y Gómez Palacio registradas todas a nombre de Alma Marina Vitela Rodríguez la candidata al gobierno de Durango por la coalición que conforman Morena el Partido Verde el Partido del Trabajo y redes sociales progresistas de acuerdo con documentos que circulan en la entidad y que es pública eso es lo que dice el Universal vale la pena subrayarlo la banderada tiene a su nombre diez inmuebles en Lerdo once en Gómez Palacio de donde es alcaldesa con licencia y cuatro más en la capital bueno pues propiedades que dice el Universal el pasado diecisiete de mayo se informó que CRIB Ingeniería podría haber triangulado recursos municipales a través de otras empresas en los tiempos en que Marina Vitela era alcaldesa del municipio de Gómez Palacio tanto en el registro público de comercio como en la cédula de situación fiscal se tiene el domicilio de avenida Géminis mil ochocientos cuarenta con lo que se fundamenta lo informado con anterioridad y que fue negado por la morenista con el argumento de que carecía de su sedento pues vaya a ver a usted a quien le cree a lo mejor el miércoles en el quién es quién en las mentiras nos dicen que esta información es falsa es muy probable que lo sea no lo sabemos lo que es un hecho es que son como dice el presidente López Obrador tiempos de buitres ¿por qué? pues porque entre ellos mismos se están dando con todo en aras de qué del hueso claro esa la podían descalificar y decir que es falsa y en cambio decir que esta que voy a decir ahora si es verdadera porque se trata de un candidato de la oposición cuya hija que ha tenido algunos puestos no de elección popular pero sí trabajando para los gobiernos que el candidato del pan una hija del candidato del pan al que le dicen el truco es el candidato a la gubernatura de Tamaulipas pues la han empezado a cuestionar porque presume viajes por el mundo y de acuerdo con los registros ella estaría ganando desde hace varios años un sueldo neto ya que habiéndole quitado impuestos y demás de nueve mil pesos pero con eso le ha alcanzado entre comillas a Marta Guadalupe Verástegui Aranda para ir por Suiza donde ha ido de manera recurrente por cierto Japón China Tailandia y Australia y varios otros lugares así es que bastante que se pasea y eso es con lo que están golpeando al candidato panista a Tamaulipas en esta ocasión y así como hay medios de comunicación que pueden hablar mal de los candidatos morenistas también encontraremos medios de comunicación que en algunos aspectos en particular hablan bien que curioso ¿verdad? ¿por qué ser? bueno en El Heraldo publican que Julio Menchaca el abanderado de Morena PT Nueva Alianza para la gubernatura de Hidalgo se dirige a la elección del próximo 5 de junio con una tendencia a la alza con un 52.1% en mayo según la última encuesta de El Heraldo de México mientras en abril Menchaca registraba 43.3% este mes hubo un incremento de 9.2 puntos solo en un mes estas cifras lo ubican a 17 puntos de su oponente más cercana Carolina Villano la tricolor que se postula por parte de PRI PAN PRD quien se ubica en segundo lugar con el 35.1% de las preferencias electorales esta seguro tampoco la desmienten no no por supuesto que no vamos a ver si Hidalgo pareciera pareciera que si se anima al cambio porque es uno de los estados que ha sido gobernado pues desde siempre por el revolucionario institucional pero hay quienes dicen que el actual gobernador Marfa ya pues ha pactado con el con el partido Morena en fin al rato lo veremos de cónsul o de embajador ahí estará la respuesta exacto bueno y en Aguascalientes en la recta final de las elecciones para renovar también la gubernatura se cerró la ventaja de Teresa Jiménez candidata común del PAN PRI y PRI también también es una es una gubernatura que ha estado pues entre el PAN y el revolucionario institucional pero la diferencia se ha venido cerrando frente a Nora Rubalcaba la candidata morenista ahora es de 2.9 puntos porcentuales y también es la misma encuesta la de opinión pública marketing e imagen de Heraldo Media Group que ha venido haciendo este ejercicio de manera mensual desde que empezaron las campañas y ha venido señalando las preferencias las preferencias electorales en los 6 estados donde habrá elecciones a la gubernatura muy bien cambio de tema dejemos atrás las elecciones solamente diciendo que son 6 las entidades en disputa el próximo domingo 5 de junio y los que dicen que saben consideran que el partido en el poder morena podría llevarse 4 de las 6 por lo menos ¿no? la que estaría más difícil sería Aguascalientes precisamente una de las más complicadas y tal vez pues por allí es que hay quienes dicen que si Morena gana 5 de 6 va a ser un verdadero triunfo así están los números más o menos se garantiza que por lo menos Morena tiene que ganar o va a ganar 4 de esas 6 gubernaturas ya lo veremos si esta esto les dará una idea de cómo podrían estar las elecciones presidenciales ¿no? y eso es lo importante este es una especie de laboratorio digamos de ensayo de de este de ensayo de laboratorio para las elecciones presidenciales Morena sabe que las tiene en la bolsa prácticamente porque no tiene un contrincante que valga la pena tendría que ocurrir algo muy delicado y quedarse en la memoria de la gente ambas cosas son muy difíciles este como para que Morena bajara sus su su porcentaje de preferencias rumbo a la elección presidencial incluso si hay quienes pues es que la realidad es que no tenemos una oposición una oposición que de verdad no ha aprendido absolutamente nada una oposición que no propone nada una oposición que de verdad pues por eso insisto pues parecen los policías buenos y los policías malos pues total ellos siguen viviendo del presupuesto aún como oposición así como vivió tantos años el hoy presidente con su grupo vivieron muchos años del siendo oposición pues por qué no ahora los que tuvieron el poder pues van a seguir viviendo siendo oposición porque a final de cuentas eso es vivir dentro del presupuesto y eso no es un error desde la perspectiva de ellos vamos a otro asunto blanquito un grupo de pobladores de la comunidad de San Miguel Jaltocan en el municipio de Nextlalpan se enfrentó a golpes con policías militares en inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles la protesta comenzó ante la presunta invasión de una zona escolar de 8 hectáreas de propiedad de Gidal que colindan con las vías de conexión a la IFA en donde se realizan las obras complementarias al aeropuerto según los pobladores la construcción pretende introducir el drenaje profundo de la IFA a un costado de los planteles educativos sin la autorización de la comunidad e invadiendo los límites territoriales del poblado los comuneros se reunieron frente a la secundaria José Manuel Luis Mora para intentar frenar los trabajos pero fueron recibidos a golpes por los elementos del ejército quienes les impidieron el paso con escudos si bien algunos vecinos trataron de defenderse agarraron palos y piedras también bueno pues en el enfrentamiento por lo menos hubo tres personas lesionadas por eso fue que hubo un bloqueo en la autopista México-Pachuca y en el circuito exterior mexiquense el pasado 27 de mayo otros prendieron llantas frenaron el paso en la carretera Teoloyucan-Jaltocan a la altura de un puente vehicular y los pobladores en pocas palabras lamentaron que las obras de mejoramiento urbano en las comunidades colindantes pues simple y sencillamente no son una realidad ahí está el asunto todavía un AIFA que funciona pero que todavía no está terminado es más todavía hay opositores a que se sigan llevando a cabo las obras y bueno aquí hay un asunto delicado extraño y que pareciera que por momentos de persecución política estoy refiriéndome en el caso de Sandra Cuevas la alcaldesa en Cuauhtémoc una periodista dio a conocer que había un oficio donde Sandra Cuevas se determinaba por parte de un juez que Sandra Cuevas estaba inhabilitada al preguntarle en la alcaldía dijeron que no se sabía y después de un rato dijeron en la alcaldía que parecía que había algo pero que todavía no era definitivo que era una como una presentencia una cosa por el estilo el caso es que y lo que quiero comentar lo que me llama mucho la atención es lo siguiente mi querido Carlos el el oficio que viene desde el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de la primera sala especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración porque es eso la suspensión es por no haber cumplido con una sanción que se le había impuesto respecto a detener una obra a la que le pusieron ocho pisos y que no estaba autorizada para los ocho pisos debió haber mandado demoler los tres o cuatro pisos que estaban de más en esa obra pero como no lo hizo por eso la inhabilitarían por un año dice Claudia Sheinbaum que ya todavía no sabe que tiene que esperar a ver qué dice el tribunal para saber qué es lo que procede a quién tendrían que nombrar de manera interina no sería una gran sorpresa que nombraran a la gran perdedora a Dolores Padierna que no se quita el entripado de haber perdido la alcaldía frente a Sandra Cuevas qué es lo más curioso de todo esto estas sentencias que el juicio número tal y tal y tal como presunta responsable Sandra Chantal Cuevas Nieves bla 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 cita la autoridad investigadora sustanciadora el magistrado introductor la secretaria de acuerdos y luego cuando sí viene la sentencia con la fecha y demás y el cargo abuso de funciones y demás dice que viene firmada por el tribunal de justicia administrativa de la ciudad de México por los magistrados atención licenciado Erwin Flores Wilson presidente de la sala doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía integrante de la sala y maestro Antonio Padierna Luna encargado de sala instructor quienes actúan dice aquí ante la justicia bajo esta orden de ideas bla 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 y se habla de la suspensión por un año de funciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc ese es el asunto por eso digo que por momentos pareciera ser una persecución política podría ser vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre por lo pronto pues en la alcaldía Cuauhtémoc todavía no se han dado por enterados no de manera oficial así es vamos a otro asunto se acuerdan de una investigación que se dio a conocer por lavado de dinero al director del diario Cambio en Puebla les decíamos aquí que esta investigación involucraría a Nacho a Nacho Mier se acuerdan por supuesto el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velasco ¿por qué lo involucrarían a él? pues porque él es socio de la persona a la que detuvieron que es director del diario Cambio y al que acusan de lavado de dinero y evidentemente pues Ignacio Mier al ser accionista pues estaría completamente involucrado en el asunto de inmediato Ignacio Mier dijo que era un asunto solamente para desprestigiarlo bueno pues ¿qué creen? que resulta que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera al que se le ve muy poco por cierto a diferencia del anterior que era Santiago Nieto ¿sí se acuerdan quién es el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? porque no se le ve para nada a pesar de que es bastante mediático en efecto Blanquita Pablo Gómez bueno pues lo único que salió a decir Pablo Gómez pues era que esa indagatoria en efecto existe pero por eso le mandó un extrañamiento a la Fiscalía General del Estado de Puebla por haber filtrado la documentación que la UIF le hizo llegar sobre este asunto por haberla filtrado a los medios de comunicación y por eso eso es lo que le molesta a Pablo Gómez que se dé a conocer que denunciaron pues a un morenista que podría estar involucrado en una trama de lavado de dinero por eso es que les decía la otra vez pues es que filtraciones va a seguir habiendo y no se trata de decir ah no pues es que es un delito porque eso es lo que dice efectivamente ahora Ignacio Mier va a denunciar a quienes filtraron la investigación de la UIF el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que va a proceder legalmente contra la Fiscalía de Puebla y tres personajes que usaron la investigación de la UIF para dañar su imagen pero y del asunto del lavado de dinero Nacho de eso no hablamos no porque es ilegal el asunto así son estos políticos nos ocultan oigan una de las promesas de campaña del presidente López Obrador y que se ha esmerado mucho en cumplirla y lo ha hecho hasta donde le ha sido posible porque la cosa no está fácil es en que no se suba la gasolina pero entonces resulta que de acuerdo con una nota que viene en el que se publicó en el financiero México paga más en subsidio a gasolinas de lo que gana por la exportación de crudo dice el diario que el alto costo de este subsidio muestra las dificultades del presidente para sostener su promesa de no subir los precios de la gasolina ahora le están costando al presidente los subsidios a la gasolina y al diésel más del doble de la ganancia adicional del productor de petróleo que el productor de petróleo obtiene de los precios más altos del crudo son estimaciones de Bloomberg Economics una señal dice de la creciente carga para mantener su algrado de combustible doméstico barato a ver si no en este caso lo barato le sale caro aunque ahorita debe estar muy contento porque tenemos un peso me parece que sobrevaluado pero bueno parece que la moneda mexicana se ha fortalecido frente a la debilidad del dólar cuidado con eso porque de repente entre más alto es el vuelo más estrepitos a la caída hay que reconocerle la disciplina para el manejo de los dineros al gobierno de la cuarta transformación eso sí es un hecho eso no hay que quitárselo no hay que demeritar han hecho un buen manejo no ha habido deuda la disciplina es interesante en materia económica y por eso es que tenemos un peso fuerte si hablamos de política ese ya es otro asunto en realidad la moneda que mejor se ha comportado pero es que no puedo dejar de pensar en que si hay una sobrevaluación mi querido Carlos en 94 el peso estaba sobrevaluado notablemente sobrevaluado no no creo que sea una sobrevaluación yo creo que más bien si es consecuencia de la disciplina financiera que ha tenido este gobierno y de la recaudación que ha generado que es tampoco es tanta que es como 2.5 2.8% más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto en donde sí se incrementó también por cierto la recaudación eso de acuerdo con datos de México evalúa bueno hablemos de temas de política se acuerdan de Geraldine Ponce la alcaldesa de Tepic bueno pues iba a un evento y resulta que se accidentó durante el fin de semana pero iba en una avioneta ahora el asunto es que afortunadamente no pasó a mayores creo que fue falta de pericia del piloto que cuando estaba ya aterrizando como que perdió el control y se fue a estrellar por allá solamente pues arandeados los que vivan a bordo de la avioneta quedaron a Geraldine Ponce ya se le ha visto con un collarín y aquí lo que se le tiene que criticar a la alcaldesa pues es que ella solita reveló que la avioneta en la que se accidentó se la prestó un empresario pues eso contraviene perdón que lo digamos así pero contraviene la ley de austeridad del gobierno federal que no se acuerdan que en este gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que nada de que nos presta bueno le costó el puesto a funcionarios por irse a una boda en Guatemala en una avioneta de un empresario ¿no? le costó el puesto a una funcionaria de la ciudad de México que era la encargada del turismo y que ahora mismo se me escapa el nombre pero pues a Geraldine Ponce difícilmente le va a costar algo aunque si es criticable y condenable el hecho de que haya ido en una avioneta que le presta un empresario y usted ya sabe por qué es criticable porque el hecho de que yo como alcalde acepte que alguien me preste una avioneta pues eso implica que voy a generar un compromiso con la persona que me prestó la avioneta pero dice Geraldine Ponce que no que cual conflicto de intereses si ella conoce a ese amigo desde antes de ejercer el cargo público y además todavía se enredó peor dice además ya he utilizado en otras ocasiones vehículos prestados peor tantito el presidente López Obrador recibió un reporte sobre problemas de mantenimiento deficiente en las instalaciones de petróleos mexicanos que podrían estar poniendo en peligro la vida de los trabajadores particularmente de las plataformas dijo que tiene que saber si esos son reales o ficticios esos reportes y no son solamente ataques de los conservadores y que si son y que si son reales pues hará lo conducente para hablar con la gente de Pemex y que les den el mantenimiento adecuado pero que si no pues se quedará todo en un asunto de carácter político ojalá que de veras lo investiguen y que sean pues realistas si les hace falta porque uno de los si han sido muy disciplinados y si han sido en materia económica y por eso el peso puede que esté fuerte y demás no puede que esté está fuerte y demás pero la austeridad a veces puede castigar cosas que pueden poner en riesgo la vida de personas o comprometer la salud de las personas ya hace falta de insumos en los hospitales y cosas por el estilo si este es el caso ahí estamos hablando de un asunto también delicado sí por supuesto que sí vámonos rápido porque se nos acaba el tiempo y esta nota no tiene que quedar fuera desafortunadamente pues ahí sigue habiendo desapariciones de mujeres y lo malo es que las autoridades parece que siguen que no deben de tratar de estigmatizar a las víctimas el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó en un video que desde que tuvieron conocimiento de la posible privación de la libertad en Tlajumulco de Zúñiga de una joven de nombre Ana Michel y de alguien más de nombre Hidrián Heruviel pues a partir de entonces dicen comenzaron las investigaciones ya contamos de hecho con una línea de investigación fue lo que dijeron dentro de estas líneas de investigación estamos confirmando o descartando que este par de jóvenes tengan relación con conductas delictivas o ajenas con delitos en ningún momento la fiscalía dejará de buscar nuestra obligación es dar con el paradero de todas las personas desaparecidas o privadas de la libertad sí es lo que dicen que van a seguir investigando pero no van sin antes decir que están descartando si no tenían relación con conductas delictivas otra vez estigmatizar a las víctimas como diciendo pues como andaban en cuestiones delictivas pues por eso las desaparecen no entienden las autoridades que se guarden sus opiniones investiguen y den resultados y después nos dan terapia si es lo que quieren pero primero investiga sí claro porque además no es el único caso hay otros casos de jóvenes que siguen desapareciendo encontraron el cuerpo de Sandra Elizabeth una joven desaparecida en Puebla lo encontraron en una cisterna en una joven de 32 años que pues iba rumbo a su casa caminando noche regresando del trabajo y literalmente la levantaron la subieron a un automóvil la noche el 27 de abril y hasta apenas apenas fue apenas fue encontrada esta joven que ha habido marchas en torno a ella para que exigir el esclarecimiento de los hechos y en el caso de Evany Escobar en Nuevo León el padre acusó que llegaron a catear su recámara después de más de 40 días de que desapareció y luego se supo que estaba también en una cisterna llegan y catean la recámara pues que buscan dice el padre no sé ni que buscan pero vinieron a catear la recámara de mi hija la reportera Georgina Cerega publica en el país que los peritajes de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el colapso de la línea 12 del metro reportaron fallas en el mantenimiento los documentos a los que tuvo acceso el país señalan como causas del derrumbe problemas en el diseño de la obra y la construcción pero apuntan además a una inexistencia de inspecciones en la línea y deficiencias en el manual de mantenimiento esto en pocas palabras esto lo que hace este reportaje esta nota del país lo que hace en pocas palabras es reparte las culpas del derrumbe de la línea dorada por igual a la administración coincide con la de DNV ¿no? por supuesto coincide con el tercer peritaje de la empresa DNV ese peritaje que la jefa de gobierno no quería dar a conocer que se filtró y se dio a conocer y después dijo no si nosotros también lo vamos a dar a conocer ahora ya ya para qué pero en pocas palabras su intento de ocultamiento para tratar de deslindar su responsabilidad no ha sido de alguna o de otra manera pues su mayor esfuerzo ahora que el país publica esto y que le echa la culpa también al gobierno de Claudia Sheinbaum por la falta de mantenimiento pues de inmediato salió el vocero Ulises Lara a decir que eso era una mentira que no era cierto bueno ya sabe que estamos en los tiempos en los que hay verdades para todos los gustos sí sí porque en el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dice que son los defectos graves de la construcción nada más pues lo que tratan es de proteger a los a los suyos ¿no? a los actuales funcionarios actuales claro los funcionarios actuales en fin pues vámonos a lo que sigue mi querido Carlos a menos que quieras comentar alguna de las otras notas que andan por ahí no pues básicamente vámonos ya a lo que sigue mi querida Blanca Lorbe y lo que sigue son las buenas de la medianoche como siempre en este espacio le damos las gracias a nuestro corresponsal de la sección gracias a José Antonio Cruz Peinado por ese trabajo de todos los días para nutrir este espacio la primera buena de la medianoche tiene que ver con que México ganó medalla de oro en la Copa del Mundo en gimnasia rítmica se está llevando a cabo este campeonato en Portugal y México sigue manteniendo presencia en los podios el domingo pasado fue que gracias a la quinteta de gimnasia rítmica se obtuvo el primer puesto y se ganaron la medalla de oro en rutina mixta en la cual se incluyen tres listones y dos pelotas durante la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica que se lleva a cabo les repito en Portugal las mexicanas lograron una puntuación de 28.600 en su presentación superaron así al equipo de España y de Polonia quienes terminaron en segundo y tercero respectivamente la quinteta de gimnasia rítmica logró el primer lugar y esta definitivamente es una buena de la media inspiradora y que rebasa fronteras y Kareli Ruiz es una influencer que reside en Monterrey Nuevo León donó una quimioterapia a un joven que padece un extraño cáncer con metástasis en cráneo pulmones y hueso esta joven ya estaba celebrando que llegó a los 3 millones de seguidores en redes sociales para celebrarlo empezó a regalar algunas cirugías estéticas y una madre de familia la contactó a través de las redes solicitándole ayuda para la quimioterapia de este joven que padece cáncer identificado como sarcoma de Ewing llevaba ya 17 ciclos de quimio y 60 radiaciones en diciembre de 2021 salí limpio y entré en vigilancia pero a veces los pacientes oncológicos sufren recaídas y yo recaí es lo que explica este joven llamado Sebastián Kareli Ruiz compartió un video en Facebook donde el joven agradece por el apoyo y revela que aún le faltan 4 quimioterapias ella dijo si apoyo no es para ganarme a la gente créanme que es lo de menos lo hago de corazón tantas cosas que estoy logrando en muy poco tiempo creo que debo ser agradecida es lo que escribió Kareli para una buena de la media muy empática la siguiente buena de la media tiene como objetivo también informarles pues que el Atlas se convirtió en el campeón de la gran final del torneo Grita México le ganó al Pachuca el Atlas del Guadalajara ya es bicampeón y tal y como ocurrió con el título que obtuvieron en la apertura 2021 el dueño de Super Tortas Locas y Calientes volvió a invitar a los aficionados del Atlas a su negocio ubicado en el mercado San Juan de Dios allá en la Perla Tapatía y desde las 10 de la mañana de este lunes 30 de mayo decenas de seguidores se dieron cita en el establecimiento para disfrutar de una torta loca gratis somos bicampeones y como nosotros siempre cumplimos prometimos regalar aproximadamente 300 tortas y el equipo de mis amores salía campeón empezaremos a regalar las tortas pactadas único requisito portar su playera del Atlas no me queda más que decirles arriba el Atlas esas fueron las publicaciones esa fue la publicación de Don Chava en Twitter y Don Chava cumplió y vean nada más ya se me antojó ir al mercado de San Juan de Dios nada más para probar esas tortas de Don Chava que se ven muy ricas algún día esta por supuesto que es una buena de la media muy antojadiza un hombre de 73 años en Córdoba Argentina pues tenía ganas de seguir estudiando y de concluir la secundaria y regresó a la secundaria para concluir sus estudios básicos pero fue abandonado perdón fue abandonado no fue abanderado ¿por qué? ¿cuándo abanderan a la gente? a los estudiantes cuando tienen buen promedio pues fue el mejor promedio de la escuela Rubén Cuchero un hombre de campo de oficio transportista hasta su jubilación que un día decidió retomar su aprendizaje escolar fue el mejor amigo del abuelito quien lo convenció de inscribirse a la secundaria pero nadie esperaba que años después sería el mejor promedio del instituto por eso aparece como abanderado la noticia se volvió viral y es que Rubén con más de siete décadas a su espalda fue elegido para sostener la bandera nacional ¿por qué? pues por su excelencia académica dijo él lo estoy viviendo con mucho orgullo nunca me imaginé que esto me iba a tocar a mí me siento orgulloso de ser un ejemplo para los más jóvenes bueno cursó el último año de secundaria en un centro educativo para adultos ubicado en la localidad cordobesa de Jesús María y fue el abanderado esta es una buena de la media muy aplicada mira te dice curiosidades que también se le antoja una torta loca y caliente ¿verdad que sí se antojó? ¿cómo no? no se ve que las preparan muy ricas muy rápido yo digo que muy rápido no sé si muy ricas pero sí muy rápido se veía bastante rica a mí se me antojó y a estas horas mira hasta aquí las buenas de la media noche y ya nos vamos amigos los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas con el doctor Frisby recuerden que es nuestro jueves redondo redondo porque después en la noche tenemos al María Chin ya con nosotros efectivamente y la madrugueña express no se les olvide nos vemos el próximo jueves y por lo pronto muchas gracias a quienes nos acompañan también en la transmisión como en vivo muchas gracias por supuesto a Leticia Flores a Saúl S muchas gracias a Carmen Castro gracias a Mayra Fabiola Guzmán Santoyo muchas gracias a todos los que se fueron sumando de último momento pues nos vemos el jueves Blanquita hasta entonces recuerden que el equipazo somos todos hasta la próxima bye gracias a todos